Hola mis lujos a lobes, hoy estaré realizando un video que me están realizando las trenzas de mi cabello y quiero grabar el procedimiento, ya como ven me desenredaré el cabello y pues vamos a comenzar Pues que ya comenzaron a hacer las trenzas Tengo mucho cabello Así empezaron a quedar las trenzas Te damos dos trenzas Tú sabes, que ya está así van quedando las trencitas apenas llevamos 7 trenzas así van quedando las trenzas así van quedando las trencitas después de 8 horas terminé la mitad del cabello si la mentira ya terminamos después de 8 horas la mitad del cabello la mitad del cabello en trenzas quedando así la mentira y me voy a hacer otra cosa acá ya verán cómo van a quedar la mitad del cabello 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 Gracias. 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 Gracias.